Primero Pedro Sola, otra vez, lo vuelven a atacar en el Twitter, y lo vuelven a llamar clasista, ¿ok? Pedrito Sola, fíjate, Pedrito Sola es de los tuiteros premium, de los que verdaderamente hace las cosas bien en Twitter, porque en Twitter, entre más odio, te va mejor. Entonces, Pedrito, pues siempre está posteando quejas, que si la película no le gustó, que si en el supermercado los carritos no funcionan, que siempre hay una queja de Pedrito. Entonces, ahora escribió, por X razón tuve que venir a Perinorte, un centro comercial ubicado en el fin del mundo. Y hoy me percaté nuevamente que la desgracia de la Ciudad de México es la cercanía y coincidencia con el Estado de México. Gente del Estado de México que vea a Pedrito Sola, ¿qué piensan de eso? Es que... Declaración del buen tío. Es que a ver, es superclasista, es súper de... Pero bueno, pero lo que no... ¿Por qué? Pues si el Estado de México, pues yo he ido al Estado de México y hay unas partes... Pues es que siempre ha habido... Mira, este es un país donde no necesitamos que los demás nos molesten. No necesitamos guerra con el mundo. Aquí nos basta. Aquí mismo hay guerra. Aquí mismo nos peleamos y por Estados. Ejemplo, aquí en Chihuahua, por ejemplo, los de Juárez tienen pleito con los de la capital. ¿No? Los de Torreón, ¿no? Con los de Torreón. Los de Veracruz. Ajá. Y en este caso, en la Ciudad de México tienen problema, tienen problemitas... Con el Estado. Con el Estado de México. Con satélite también. También con los satelucos. Así les dicen. Satelucos. Exactamente. Entonces, Pedro Sola, lo único que es, es un reflejo del mexicano. Eso es Pedro Sola. O sea, Pedrito Sola, así como lo ven, es el clásico mexicano que pelea por cosas que ni tiene que pelear. ¿No? Y que divide. Divide, porque así somos. Ya nos dijo ratas a los mexiquenses, y etcétera. Pues está feo, está feo el comentario. Obviamente le llovió. Obviamente. Pues es que también cuando va Mazatlán empieza, no, que si las calles, no, que cómo manejan aquí.